Buenas noches, comienzo de la cabalgata y vamos a ir al principio a grabar un poco aquí tenemos lo que es el principio que es la hada, luego tenemos el dueño, así que vamos a grabar aquí veremos por aquí ¡Muchas gracias! ¡Qué bajo las frutas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.